May, 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 que no acabe bien Es tan fácil perder el norte y el sur detrás de ti Me dirás que voy a ciegas Y que a mi pobre corazón le ha tocado en suerte La más negra historia, la oscura noche y la mala traición Y ya está bien de tropezar gracias a ti Que quien mal anda a mal acabar Me dije de pasada que la música no engaña Si pones atención que la música y el tiempo Siempre suelen darme la razón De adiós a la medianoche Que a mi ya me has dicho adiós Nada más comenzar la noche a caer Otra traición Me dirás que voy a ciegas Y que a mi pobre corazón le ha tocado en suerte La más negra historia, la oscura noche y la mala traición Me ha tocado en suerte la más negra historia La oscura noche y la mala traición La música en directo en Cerca de las Estrellas Seguimos en este programa deportivo de la segunda cadena de televisión española Cuando... Gracias Gracias